Vamos a continuar con la siguiente noticia, que es más de lo mismo. Atención que las posiciones de Sánchez sobre la amnistía y jamás desatan las alarmas en Bruselas. A ver si no lo ponen ahí en pantalla los compañeros. Porque la Comisión Europea, directamente con su presidenta a la cabeza, Ursula von der Leyen, está cada vez más molesta con la deriva del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, que por cierto es el presidente en funciones de la Unión Europea también. En temas tan sensibles como la amnistía que negocia con el eurodiputado prófugo Carles Pudemont o la ausencia de una condena explícita de los ataques terroristas perpetrados por jamás en Israel. En Bruselas no se entiende qué está pasando en España, aseguran a Deoyet y fuentes de la Comisión Europea. El punto de inflexión fue la rueda de prensa en la reciente cumbre de jefes de gobierno de Granada, en la que Sánchez pronunció por primera vez la palabra amnistía en presencia de von der Leyen y del presidente del Consejo, Charles Michels. Aunque aparentemente la relación entre Sánchez y von der Leyen es buena, la situación entre ambos mandatarios se ha ido enfriando, sobre todo por los últimos acontecimientos que se están desarrollando en España y que afectan de lleno a su credibilidad democrática. El desconcierto de las instituciones comunitarias, sobre todo en la Comisión y el Parlamento Europeo, crece cada día. La Comisión Europea está muy preocupada por lo que está pasando en España, sobre todo porque se quiere aprobar una ley de amnistía expresamente para hacer a Sánchez primer ministro, comentan allí. Pero si a esto, amigos, le sumamos las declaraciones de Sánchez respaldando a la señora Belarra, atención, que estas declaraciones de Sánchez respaldando a Belarra puede ser la espada de Damocles que acabe con el sátrapa de Damocloa. Señor Dalmán, porque hay que recordar que, claro, a Sánchez está aquí porque le viene muy bien a ese globalismo fascistoide que le gusta tener un toto útil hasta cierto punto. Porque, claro, si ya ponemos un gobierno de España, un gobierno de Europa, un gobierno occidental, en manos de los terroristas de jamás, o con unas relaciones explícitas e implícitas, mejor imposible, o directamente con un gobierno que está utilizando fondos de Europa para ayudar a esos grupos, supuestamente diciendo que hace ayuda humanitaria, esto puede ser la bomba de que acabe con todo. Don Jesús, es que lo está diciendo usted, casi no tendría que decir yo nada. Es que esto es la bomba. O sea, ¿cómo se puede, además, apoyar desde el gobierno, desde miembros del gobierno, a un grupo terrorista que se llama Jamás, que no es nada más que un grupo terrorista, que utiliza la violencia contra la población civil, que va contra la Convención de Ginebra y que, además, va en contra de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que está establecida desde la Corte Suprema Internacional y apoyada desde el Tratado de Roma, desde el Parlamento Europeo, y nosotros aquí apoyando desde el gobierno a un grupo terrorista, cuando realmente ni ellos mismos saben lo que están haciendo, porque una cuestión podría ser apoyar la causa del pueblo palestino, que cada uno tendrá la idea que tenga, y puede, y es lícita, apoyar las causas, y otra, apoyar a un grupo terrorista. Estamos hablando de un grupo terrorista. Además, desde el gobierno, el Parlamento Europeo... Están informando ahora mismo que ha habido un atentado en Bruselas. Que ha habido un atentado en Bruselas, ha habido un apuñalamiento también, por lo visto ha sido por medio de apuñalamiento, y además, estos se están detonando, porque ayer hubo otro en Francia, y se pueden detonar diversas células. Posiblemente, un amigo mío de inteligencia española me decía, no, no, si lo de Gaza al final va a ser el detonante de las diversas células yihadistas que pueda haber en Europa. Pero bueno, en eso no quiero entrar. Pero el problema está que desde el gobierno se apoya un grupo terrorista, y desde las instituciones ni siquiera a esta persona se le dice que dimita. Porque jamás no es nada más que una organización terrorista, que utiliza el terrorismo como vía política para la resolución de los asuntos. Y contra esto hay que oponer la debida fuerza y decir las cosas como son, porque no se puede permitir que un gobierno en funciones, repito, un gobierno en funciones, con una presidencia en funciones, esté amparando, promoviendo y concitando a un grupo terrorista como jamás desde un ministerio como es el de Yone Belarra. La señorita Yone Belarra está haciendo un flaco favor además al pueblo palestino, porque el pueblo palestino tampoco quiere esa violencia.